Y no es secreto que el embarazo afecta la piel de la mamá, dejando desde flacidez hasta estrías, incluso cicatrices. Así es, y hoy nuestra experta Julia Marrero nos revela cómo evitar que se arruine la piel durante esa dulce espera. A partir del segundo trimestre de embarazo, pueden empezar a aparecer cicatrices en la superficie de la piel, convirtiéndose en la peor pesadilla de mayoría de las mujeres embarazadas. Para evitar o mejorar las estrías, es necesario hacerse una exfoliación mínimo de dos a tres veces por semana. Y para eso van a usar un poco de azúcar morena con agua o simplemente una lufa. Para mantener la elasticidad de la piel, es importante usar media taza de aceite de coco, media taza de aceite de oliva, tres cucharadas de aceite de vitamina E y de vitamina A. Si no encuentran la vitamina en aceite, la pueden comprar en cápsulas y simplemente sacarle el aceite. Después de mezclar todos los ingredientes, lo ponen en un recipiente con tapa y se lo aplican dos veces al día en el área afectada. Además, es muy importante tomar un mínimo de ocho vasos de agua al día para mantener la piel muy hidratada. Y para eliminar las indeseables manchas del embarazo, van a utilizar una cucharada de yogur sin sabor, dos cucharadas de avena en hojuelas y una cucharada de limón. Se mezclan bien todos los ingredientes. Y te lo aplicas en el área afectada, te lo dejas por aproximadamente 20 minutos y te lo retiras con agua tibia. El limón, el yogur y la avena tienen agentes blanqueadores y exfoliantes naturales que ayudan a reducir las manchas causadas por el embarazo. Y para reducir las estrías también se recomienda darse masajes circulares con aceite de linaza, pues gracias a su alto contenido en vitamina E, ayudan a regenerar la piel. Qué bueno, ahí está, un truquito y barato. Bueno.